Ya nos cargó el payaso, dicen los jóvenes de al menos dos generaciones a la fecha, para aludir a una situación complicada o incluso irremediable. Miren ustedes, estoy grabando este video a las 13 horas con 40 minutos del día de hoy, jueves 6 de junio de 2024. Lo cifro, lo signo de esta manera, porque mientras estamos grabando este video, está ocurriendo en vivo, aquí lo estoy viendo, en estos momentos con 17 mil 186 espectadores, serán mucho más. La conferencia, la rueda de prensa de los parlamentarios de Morena, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores del Grupo, entonces, parlamentario de Morena, están anunciando, ya nos cargó el payaso, la continuidad del proceso reformador iniciado por Andrés Manuel López Obrador, de las 18 iniciativas que no pudieron ser cristalizadas en estas instancias legislativas, y con la presunción avasallante de la sobrerepresentación, desde luego, de las mayorías calificadas, que más que si formalmente las llegan a tener o no saldrán de compras y lo harán, repito, del inicio de estas deliberaciones, por decirlo de algún modo, que es en realidad establecer simple y sencillamente el andamiaje administrativo para capitalizar este enorme triunfo de Morena, del gobierno, de Claudia Sheinbaum, de todo un aparato de poder que se nos apareció como un tsunami para iniciar este proceso de reforma. Lo estoy viendo, lo sigo viendo, siguen ellos en esa rueda de prensa, 18 reformas constitucionales, nosotros desde luego, en un espacio aparte, en vivo también aparte, estaremos pormenorizando, lo que hoy queremos decir es que de inmediato, ustedes les consta, como una locomotora, tiene prisa la autoproclamada 4T, el segundo piso de la transformación, y dentro de esas 18 reformas hay que señalar, desde luego, el que se pretende ya la reforma de la ley electoral, y ahí sí, todos aquellos que han cuestionado al INE, no al Consejo General del INE, sino que por ignorancia, por espasmos emocionales, por lo que ustedes quieran, le facilitan a, le han facilitado a el gobierno federal iniciar lo que sí implicaría la propia destrucción del INE, va un dato que es de la mayor importancia. La señora alcalde, asumiendo responsabilidades que no le correspondían, desde la Secretaría de Gobernación, anunció, por ejemplo, primero de la mayoría calificada, y luego del triunfo de Claudia Sheinbaum, ahí sí, dentro de un aparato del gobierno, dentro de una Secretaría de Gobierno, hace ese mismo anuncio, que lo que implica esta reforma electoral es intentar, por supuesto, hacerse de todo el proceso electoral, como muchos de nosotros advertimos que significaba esa visión autoritaria que tiene el gobierno, y el INAI, agárrense, porque cuando hablamos de organismos autónomos, no sólo estamos hablando del corazón de nuestra democracia, y va por él, reforma, a través de una reforma electoral, quiero decir, y agárrense, porque esa misma reforma abarca a la propia desaparición del instituto que garantizaba la transparencia, y fíjense cómo estoy hablándolo en estos momentos, para la gestión pública gubernamental y su propia evaluación, se acabó todo, ustedes lo saben, en el nombre de la austeridad, en el nombre de que no debe de gastarse tanto, que porque el pueblo, etcétera, 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 que sin embargo sabemos, en efecto, todo este tipo de medidas no han redundado en un mejor nivel de vida, sino claro, en la existencia de programas sociales, que fueron los que también, como un factor más que no el único, incidieron para persuadir a tantos ciudadanos, así como ustedes están escuchando. Y así como si cerráramos los ojos y jaláramos una más de las 18 reformas que van a buscar, se encuentra evidentemente la desaparición, en general, de la estructura del poder judicial, amparados en efecto en múltiples fallas que estos tienen, pero que al mismo tiempo lo convirtieron en pretexto y masa de maniobra con la sociedad para destruirlo, así como ustedes escuchan, y entonces establecer, claro, al gusto del propio gobierno, esta vez encabezado por Claudia Schembaum, aunque este proceso inicia ya, un gobierno de corte autoritario y un régimen de corte autoritario. Eso es la dimensión de lo que se votó el 2 de junio. Es el resultado, nosotros no vamos a dejar de decirlo una y otra vez, de una operación de Estado del presidente de la República para sentar a Claudia Schembaum en la silla presidencial, pero ahora vemos que no solo es. Es para soportar con una legitimidad abrumadora, hay que decirlo, abrumadora. Si es que, por supuesto, nos dejamos de pendejadas y creemos que, en efecto, simple y sencillamente, este resultado electoral no está mostrando la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano, de los ciudadanos mexicanos. Y como vale la pena y mucho hacernos cargo de una situación como esa, eso tiene un soporte social de mucha gente que apoya a esta andanada en contra de la propia democracia. ¿Qué nos queda? Ya lo estaremos platicando. Pero lo primero, como les digo a ustedes, es enfrentar la realidad de esta rueda de prensa. Déjenme ver que aún sigue. Y que ya tiene 23,753 seguidores. Esta rueda de prensa que aún sigue, les digo a ustedes, transmitida desde la Cámara de Diputados, está estableciendo absolutamente todos los planteamientos políticos que implican, pues prácticamente, la desaparición del entramaje del Estado democrático que ya había tenido y sido vulnerable frente a los discursos y las medidas de austeridad y de no nombramiento de todos estos institutos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sigo viendo y eso es justamente lo que está ocurriendo. Ignacio Mier, se encuentra Ricardo Monreal. En fin, así en estos momentos hablando, incluso él cediendo la palabra ya a una legisladora, no la alcanzo a identificar ni a escuchar, porque en efecto estoy con ustedes en estos momentos grabando y viendo cómo sí soy en estos momentos uno de los 28,493 que están presenciando esta rueda de prensa, así como ustedes escuchan. Y sólo hablé de esto, falta la reforma energética, pero sólo hablé de estos elementos que son torales o que ocuparon buena parte de nuestro intercambio público en los últimos dos años y medio, tres años, como señaladamente ocurrió con la reforma electoral. Así es que, en efecto, esta reforma electoral ha significado, al menos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante el lapso de tiempo señalado, la desaparición del propio INE y la conformación de un órgano que incluso esté a cargo del propio gobierno y en el mismo sentido apunta a la creación de distintos otros órganos, otrora autónomos que serán del gobierno. Ya veremos si el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lo señalo de todas maneras a propósito, porque como ustedes saben, antes autónomo, y que regulaban el mercado de las telecomunicaciones si llegan a ser parte del propio gobierno o no y las implicaciones que tiene, entre otras cosas, la ejecución muy clara de estos amados que ha tenido el presidente de la República, incluso para acabar con las propias concesiones en materia de radio y televisión, si es que a juicio del propio gobierno, estoy dando por sentado, por supuesto, que Andrés Manuel López Obrador no se va a la chingada, sino que quien se está yendo a la chingada es el país y que en esa misma tesitura, bueno, pues podrían incluso también quitarle las licencias, los contratos, los títulos de concesión a estos medios de comunicación, sino se pliegan a los dictados del propio gobierno federal. ¿Qué nos queda en estos momentos? Digerir esto, la derrota. Nos queda pensar cada uno de nosotros como ciudadanos qué es lo que podemos hacer, porque formamos parte de una sociedad pese a todo plural y que el voto se respete no implica nada más en la jornada electoral o durante todo el proceso, implica hacerlo valer, es decir, ser parte de las propias acciones sociales que nos implican como ciudadanos la defensa de la propia democracia. Eso no nos corresponde a nosotros, más que como medios de comunicación decirles a ustedes, en particular, etcétera, que seguiremos informando tal cual, con la crudeza que el asunto requiera, lo que está pasando en el país. Todos y absolutamente todos los hechos, las pretensiones políticas y en esa misma tesitura el avance de este poder autoritario arrollador. ¿Qué les proponemos? Eso sí, que nos tengan, que nos mantengan como un medio de comunicación de referencia, que no hay de otra cosa más que hacernos crecer. Yo no tengo absolutamente ninguna expectativa personal como la que llegan a tener quienes hablan de lo que dicen las masas enardecidas a costa de la propia irresponsabilidad de decir mentiras y en consecuencia solo refrendo la disposición de etcétera por llegar hasta donde ustedes quieran que nosotros lleguemos. Mientras tengamos luz, internet, un teléfono y por supuesto que la salud nos lo permita, estaremos aquí como sea informando, porque eso es, a final de cuentas, el papel, el granito de arena que nosotros haremos frente a una luz de este tamaño, frente a quienes todavía no quieren entender la dimensión de esta derrota, frente a la inminencia de un régimen autoritario, eso es etcétera, yo soy Marco Levario Turcot, sin dejarse intimidar por nada.